...utilizando con buena fuerza el despliegue de toda su experiencia. Observa la clave de Puerto Rico desde afuera y el Auditorio Olímpico aquí está entregado totalmente a la acción de este superencuentro y yo creo, Eliud, que este es el comienzo de lo que va a ser una guerra en esta lucha. Y yo veo bastante tranquilo a Carlitos Colón en su esquina y tienen que tener mucho cuidado porque los Texas Handman son unos luchadores muy peligrosos. La experiencia favorece a los puertorriqueños. Vamos a ver qué se impone más. El coraje de los boricuas o la rudeza de estos campeones mundiales que no vacilan en lastimar a sus rivales. Agarra a Carlitos por la máscara mientras aplicaba el martillo y esto es señal que la clave de Puerto Rico va a luchar a como dé lugar para buscar el desquite del ejército de la justicia sobre lo que han hecho estos abusadores, luchadores contra demás integrantes del ejército de la justicia. Hugo, y cada día se hace más difícil para distinguir a estos luchadores rudos. Fíjate, si parecen una gota de agua a otro. Bueno, los nombres lo sabemos. Uno es el killer, el otro es el psycho. Pero no, verdaderamente no podemos seguir paso a paso quien está en el ring. Lo hace muy difícil. Ahora imagínate para el árbitro y para sus oponentes también. Continúa Carlitos Colón. Pide relevo entre el Invader nuevamente. Fíjate que sube a la tercera cuerda para así poder castigar el brazo izquierdo del luchador rudo. Me han impresionado el Invader y Carlitos con mucha seguridad demostrando su clase sin miedo. Ahí está el colazo. Tacle, el alón, el Invader uno corre las cuerdas. El emasquerado viene y sorprende el Invader a Texas Hangman. Derribada de hombro, conectó al pecho que estaba afuera. Vuelve a aprisionar al otro Texas Hangman en esa palanca, castigando la muñeca y el brazo. Y el pull de sapló del Invader. Camitos quiere entrar. Con el luchador rudo y lo tiene inmovilizado prácticamente. Y aquí está, delante del árbitro, agarraron a Carlitos. Cayó a la esquina ruda. Esto es peligroso. El vikingo saca al Invader. Mientras los Texas Hangman, los verdugos tejanos, aplican fuerte castigo al rostro y al cuerpo de Carlitos. Ahora rasga los ojos con la tercera cuerda. Y esto sí que duele. Y me parece que ese era el sistema que tenían que usar los luchadores rudos. Porque tienen que ir ablandando a estos dos luchadores técnicos que son tan fuertes. Y aquí está, mira, Luz. Delante del árbitro, utilizan también la soga de frente para debilitar a sus rivales. Son expertos utilizando ese bullrope. Y no les importa ser descalificados. No les tienen miedo a ninguna consecuencia. Para ellos no solamente es triunfar. Para ellos es acabar a sus rivales. Y hay que tener cuidado con estos campeones mundiales. Y el campeón universal está recibiendo fuerte castigo en la esquina. Hugo, y luego que le aplicó la soga, también le aplicó una gargantilla para evitar que pase aire. Así que pueden dominar a Carlitos de esta forma. Fíjate, vuelve y lo repite. Ahora el Invader entró y se dio cuenta que iba a utilizar para hacer más rudeza. Y salió rápidamente fuera del ring. Para que el árbitro detuviese este estilo de lucha ruda que aplican los campeones mundiales. Tremendo sacro, estilo fútbol volador. Le puso ganas la cuenta al rescate del Invader 1. Bueno, está Carlitos Colón todavía en acción por la fortaleza física. Y ahí volvemos a lo que decimos siempre, el uso del gimnasio. El árbitro tiene que hacer respetar las reglas. Los rudos están castigando en la esquina a Carlitos. Y miren ustedes los segundos que aprovechan. Colón, el árbitro lo está viendo para hacer de la suya. Haciendo daño a la crúbota de Puerto Rico, debilitando a la pareja del Invader número 1. Buscando distancia ahora para seguir en su castigo entre el otro tejano. Lo agarra por las piernas, lo estira, amigos, y golpea la columna vertebral del tejano. Y eso sí que duele porque fíjate que Carlitos Colón lo sintió. Lo está tomando el luchador rudo para continuar aplicando castigo a Carlitos Colón. Cuidado, este es peligroso. Una suplidora. El suplente corto, pero efectivo. Buen enganche de la cabeza. Entró el Invader al rescate. Pero no merme el ataque de los rudos. Por el contrario, llegó esta baladora efectiva. Buscando el castigo. Colazo al mismo rostro de la crúbota de Puerto Rico. Y estos campeones mundiales están implantando su estilo, debilitando a Carlitos Colón. Claro que sí. Yo creo que Carlitos Colón, a la primera oportunidad, debe pedir su relevo para que pueda llegar a su esquina. Aunque se está haciendo muy difícil. Aplica muy bien el castigo a los luchadores rudos de Texas Handels. Estás en sintonía con la mejor lucha libre del mundo. Las superestrellas de la lucha libre. Presentando a las máximas figuras del Pancracio Mundial. Aquí está. Corazo de Carlitos. El público aplaude. Corre las cuerdas, Carlitos. Vaya, el golpe tejano. Carlitos brinca ágilmente. Y aquí está. Rodillazo bastante bajo, Lutz. Bastante bajo ese rodillazo. Hugo, por eso te decía que Carlitos yo creía que iba a buscarle relevo. Porque está en muy buenas condiciones el Invader mientras él está recibiendo castigo todavía. Insisto que ese rodillazo fue casi desvado y creo que fue a propósito. Aprovechando el movimiento ágil para burlar al árbitro. Y castigó a Carlitos con furia. Y ahora los dos, castigando a Carlitos. El árbitro tiene que ser más enérgico aquí porque se le puede ir el combate, el control de su mano. Si no fuera por la fortaleza física de Carlitos Colón ya este encuentro hubiera terminado. Pero Carlitos Colón es un hombre fuerte que asiste con regularidad al gimnasio. Y está en muy buenas condiciones. Fíjate Hugo como presenta batalla a Carlos Colón. Y cuando intentó escaparse Carlitos agarró por parte de la truza. Cerrando muy bien la escapatoria de Carlitos. Se produce el relevo. Entra el Invader 1. Pero el árbitro no lo vio. Claro que sí, el árbitro no vio el relevo. Por lo tanto le dice al Invader que tiene que retornar a su esquina. Cuando yo creía que iba a comenzar una pela por parte del Invader sobre los texanos. Lo que ha sucedido es lo contrario. Los dos castigaron a Carlitos. Tremendo, impresionante corazón volador que castigó a Carlitos. Intentó buscar la victoria. Entró el Invader al rescate. Esto sí que es una verdadera lucha en parejas. Podemos notar que los luchadores técnicos son un poquito más rápidos. Pero los otros son temibles estos Texas Handman. Lo agarra. Desde afuera se quitó Carlitos. Y produce el relevo. Entra el Invader número 1. Apagando fuego. Cruza el pecho. Fuertes golpes. Ahora entró Carlitos. Lo brinco demostrando su cría. Y esto se quiere caer. Los cuatro luchadores en el ring. Miren amigos que entrega total. Los texanos sintiendo la presión de Carlitos y el Invader. Los cuatro luchadores dentro del cuadrilátero. En una esquina del Invader. En la otra Carlos Coloni. Parece que viene el choque de trenes. No Hugo, no. Sorprendió. Tremenda maestría. El Invader puso freno. Se lo llevó a su choque de espalda. Sorprendió en el heladero el texano. Celebra a los puertorriqueños. Y aquí están castigando. Los texanos ahora cogieron las cuerdas. El profe está por ahí cerquita. Sí, cómo no tratan de hacer castigo. Y lo están logrando. Castigando a Carlitos Coloni. Lo sacan fuera del cuadrilátero. Lo lanzaron por la tercera cuerda. Se lastimó Carlitos. El impacto fue tremendo. El profe también. Miren ustedes cómo agarra por los brazos. Tiraron fuera al árbitro. El árbitro fuera del ring. Miren ustedes, amigos, cómo están castigando. Sí, misericordia. Con esa parte gruesa del lazo. Mientras los agarra por las piernas. Uno de los texanos del profe también. Ha patado limpia. Esto sí que es terrible. Están recibiendo un castigo bárbaro. El invader y continúan infligiéndole castigo. Fíjate que el profe no deja que nadie entre. Trata de entrar Carlitos Coloni. Y lo sacan de una patada. Le lanzó una patada al árbitro. También a Carlitos. Se ha formado la grande. No respetan a nadie. Están enseñando a la horca. Ese bulldog. Y se lo están apretando la garganta al invader. El profe empujó al árbitro de nuevo. Esto le va a coser una multa al profe. Y ahora está la horca tejana. En peligro la vida del invader. Y como no quieren ahorcar al invader. Fíjate Hugo. Y no deja que él. El profe no deja que nadie entre. En cuadlátero. Carlitos Coloni está fuera. En cuadlátero. El profe no deja que nadie entre. Y él continúa tratando de ahorcar a Carlitos Coloni. Mientras fuera. Fíjate Hugo. El invader 4 intenta abrir y ayudar a su hermano. Pero Rick Barrington se agarra a él. No le está lanzando golpes. Lo que no está alejando. Es que entra el invader 4. Desesperado. Y por aquí entra Miguelito. Pero se está bajando con él. Eric Embry. Que no se ha gemido tampoco. No deja que nadie se acerque a Hugo. Y continúan allá. Haciendo. Influyéndole castigo al invader 1. No se ha podido acercar ninguno. Los luchadores técnicos al cuadlátero. Ahí viene también Ricky Santana. Pero Ricky Santana es agarrado por el coreano King Doc. No permite los rudos. El profe no permite el árbitro. El topo que entre. Y la vida del invader. Está en peligro amigos. Está en peligro el invader. Lleva unos cuantos segundos. Recibiendo esa orca. Se gana. El profe no permite que nadie entre. Sí como no. Está inmóvil el invader. Y está recibiendo un minuto contigo. Fíjate. Ahí viene el guerrero. Pero mira quién lo detuvo. Skywalker bajándose con él al otro lado. Y no permite que llegue nada. Y continúa la acción dentro y fuera el cuadlátero Hugo. ¡Wow! Amigos. El ejército de la justicia tratando de rescatar al invader. El invader 4. No lo dejan que llegue. Están apresando. Larry y Jeffrey. Van a estar haciendo lo mismo con Miguelito. No dejan que el gigante tampoco entre. El árbitro también. Se le prohíbe la entrada. Se fumó la grande. Y ahora el profe tiene algo en su mano. Es horrible la situación por la que está pasando el invader. El profe tiene un objeto en las manos. Sudo. Ya lastimado el invader. Estamos seguros. Lleva mucho tiempo colgando. El profe se ha acoderado de una sombrilla. No deja que nadie entre. Armando guardia. Los técnicos no han podido rescatar al invader. Desesperante la situación. Sigue la horca tejana haciendo daño al invader 1. El profe no deja que nadie entre. Carlitos recibe el tremendo golpe por parte del profe. Al mismo rostro. Quieren llegar. Pero los rudos no lo permiten. Mientras aquí viene Sasha. Sasha. Miren amigos. Hasta una mujer. Sasha Terrin. Pero miren cómo recibe el tejano a la lona la manda. Pero este terrible Hugo acaba Sasha de recibir un golpe también. Mientras tanto se hace corto el tiempo. Para el invader. Eric Kembre agarró a Sasha. Por el pelo. La está arrastrando. Le dio la cara. Le dio una bofetada. Y eso amigos. Es horrible lo que estamos viendo. Eric Kembre le estábando secachetada. Y ahora le dice a TNT que venga. Y TNT va a venir a lastimar a Sasha. Y el ejército de la justicia. Esto es peor para Steven. Wow. ¿Qué es esto? TNT le pegó a Eric Kembre. Bueno fue diferente. TNT no atacó a Sasha. Atacó a Eric Kembre. Hugo y sube el cuadrilátero. Y ahora. Fíjate. No se lo permite. No le permite al profe que entre. No lo ha sorprendido a todos. Yo creía que TNT venía a acabar. Con el ejército de la justicia. Y ha reaccionado. TNT ha castigado a Los Rudos. Le lanzan a su patrón encima. El profe y Los Rudos. No pueden creer lo que han visto. TNT ha ayudado al ejército de la justicia. Y el público acordeando. Y el público acordeando. Y el público acordeando. En un mundo raro. El público de pie. Estaba gritando el nombre de TNT. Se puede decir que ha salvado al ejército de la justicia. Observa a TNT. A los técnicos. Una mirada rara. Sasha recibió un golpe cachetado a Derek Henry. Todos intentaron llegar. Pero el Jun no se lo permitieron. Hugo, TNT no pudo atacar a una dama. Y menos a una puertorriqueña como es Sasha. Lo que me atrevo a decir. Es que si no es por la ayuda de TNT. No creo que nadie podía llegar al rescato del Invader. Aunque los resultados amigos. Son bastante malos por lo que vemos. Pero el público sigue corriendo. En nombre de TNT. Y yo creo, Jun. Que hasta el propio ejército de la justicia. Están asombrados. Vimos de momento una mirada de Carlitos. A un lastimado. Como que no podía creer que TNT. Fíjate, Hugo. TNT quedó solitario. Nadie se ha acercado a él. Y se está retirando en este momento. Se va TNT. Pero amigos, lo importante es que entró a rescate. Conectó a Eric Henry. Quien quería golpear a Sasha. Y los ayudó a acabar con el ejército de la justicia. Y TNT tuvo la oportunidad para hacerlo si quería. Porque el ejército de la justicia prácticamente. Estaba siendo destruido. Y con TNT si él hubiera atacado. Hubiera sido el final del ejército. De la justicia. Los fanáticos y nosotros también estamos sorprendidos. Esto es algo increíble, Hugo. Pero la situación es crítica. Nos acaba de informar Eliud. Que se ha llamado al hospital para que envíen una ambulancia. Esto es lamentable. Porque el Invader 1 estaba luchando perfecto. Logró la victoria con Carlitos. Y estos malos perdedores los pejanos. No soportaron esa humillación. Y miren ustedes. Toma ha dejado el Invader. Y está todo el mundo preocupado. El público de pie. Y se ha mandado a buscar una ambulancia. Y esto puede ser trágico, Eliud. Claro que sí. Puede ser trágico. Porque la falta de oxígeno puede causar daños. Pero daños permanentes al Invader. Están todos preocupados. Carlitos está esperado diciendo por favor. Que se apure de llegar la asistencia médica. El Invader no se mueve. Aquí están los paramédicos. La ambulancia lista afuera. Una camilla especial. Y aquí están viendo ustedes lo que ponen. Un protector especial para levantar la parte de la cabeza. Donde fue prácticamente ahorcado el Invader 1 lastimado. Y aquí está la asistencia de los paramédicos, Eliud. La situación bien difícil. Es trágico ver un atleta como el Invader en estas condiciones. Fíjate, Hugo. Su hermano está tratando de ayudar lo más que puede. Está siendo preparado para sacar hacia el hospital más cercano. Y aquí están los paramédicos tomando todas las precauciones. Para evitar que se lastime más el Invader número 1. Quien estuvo vomitando espuma, sangre. Fue algo tremendo. El público llorando aquí en el auditorio de Miramar. Su hermano estaba que parecía un loco porque prácticamente nada podía hacer para rescatar. Solamente ahora está en manos de los profesionales. Han traído una camilla especial. Y aquí está en el momento que tratan de hacer lo más rápido posible la ayuda necesaria para llevarse al Invader número 1 hacia el hospital. Fue un ataque brutal. Yo te digo, Hugo, que yo nunca, nunca había visto al Invader en una situación tan difícil como esta. Fíjate, ya está casi preparado para sacarlo.